Bueno, buenas noches de nuevo a todas y a todos, que es que tantas cosas podamos empezar. Miren, en el año 86, la dictadura terminó en el 83 y siempre subió así, yo había estado con el país, yo había estado peleado, me volvía a un pueblo de origen, que no era fácil de quedarse como un día chiquito hoy. Y en el 86 volví a La Plata, donde yo había hecho la mayor parte de la militancia, y me invitaron a una reunión, toda la gente visitada, de los revolucionarios, del PRT, de las FARC, un grupo guerrillero, que era una portería, pero casi un trabajo operativo que había muchos años en ese año. Yo llego, y de los primeros, disciplina militante, yo de los primeros, no había mesas, no había sillas, era todo precario, juntaban las sillas por atrás, etc. Entonces, como siempre me dicen, es que hay una tabla, una tabla, y me dicen, y me dicen, ¿y a vos quién te puso ahí para dirigir? Yo cuento esto para que ustedes vean el clima de época, porque la victoria, a la victoria le sobran padres, madres, todos los parentes que quieran, pero la derrota es huérfano, y nadie se debería hacer cargo de la derrota. Y no lloran, y no lloran, y no lloran, de todos, de propios, extraños y enemigos. Entonces, no con esta precisión que les voy a decir ahora, pero la victoria de uno fue, bueno, nosotros somos el TRT, partido revolucionario de los trabajadores, marxista, 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 mar a la nueva enmienda, y nosotros, no ese día, pero pensamos el balance no desde la categoría de los partidos de izquierda existentes o preexistentes, que habían sido derrotados teóricamente en la década del 60, y en particular derrotados teóricamente por el cuarto congreso del PRT del año 68, y me olvidé, siempre me olvido, de agradecer la invitación, que me parece buenísimo estar acá debatiendo. Entonces, decía, fueron derrotados teóricamente y todo el partido, porque salvo, como bien hace la reseña de Nombra, varios grupos de gente que se inició en el Partido Comunista, y también en la FAF, en la FAF, en el PRT, también, muchos compañeros del Partido Comunista, en el PRT, el grupo 4 es importante. Entonces, desde ahí nosotros encaramos el balance, que lo voy a hacer al final. Pero antes quería decir aquí una cosita para que se entienda. Esto de Montoneros, que me prendió la lamparita, tendencia a la regularidad. No me acuerdo el apellido, pero un capitán de la columna 8, chino redondo de Chiribana, en la invasión, que se llamaron la invasión ya en los meses finales de la guerra, van al centro de la isla y toman el tren blindado y la ciudad de Santa Clare, que tenía un regimiento que porté en Cuslaya, con 300 hombres, 300. Ese típico de hombre que fue, que tenía 2.000, el tren blindado traía 1.500 hombres. Entonces le preguntan a Oscarito, que no me acuerdo el apellido, tendría que haber buscado antes de venir acá, pero a Oscarito. Y le pregunté, ¿cómo fue posible que la columna de Che Guevara tomara Santa Clare, cualquier tremindada? Cosa del Che, como diciendo, no es tan normal, no es tan normal, que la esposa del Che. Bueno, en, perdí usted, y leer, porque aquí está, no vamos a explicar, para que, ¿me entiendan? Nosotros teníamos la concepción del movimiento comunista internacional, del partido marxista de la clase obrera y el ejército del pueblo que era una organización con otro programa más amplio, el partido de la clase obrera, con ideología definida, el ejército del pueblo, un programa mínimo de acción revolucionaria que era el mismo programa del que después va a ser la propuesta nuestra del Frente de Liberación Nacional. Nadaba que el Frente de Liberación Nacional lo acudábamos el ejército político de las masas y el ejército revolucionario del pueblo era el ejército militar y el partido era el partido revolucionario. Les voy a dar unas cifras, acá, si quieren las puedo ir dando ahora. Bueno, está muy bueno el documento y lo coincido en el 95% del documento que es una cosa, que voy a refutar con datos. Se ha dicho desde hace 35, 36 años, desde el año 83, se viene diciendo insistentemente y está consolidado como un callo en el cerebro de toda la distancia política argentina, izquierda, derecha, de centro, de arriba, de abajo y de costado, porque la quiera buscar de que la guerrilla estaba derrotada al 24 de marzo de 1926, lo que es absolutamente falso. Absolutamente falso. Pero ustedes eran como un hijo de expresión. A todo el mundo, a todo el mundo, y se les decía que se había convencido que eso fuera así, pero no fuera así. La realidad es esta. El 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe, nosotros hicimos una reunión del Comité Central en Moreno, la comunidad de Moreno, la comunidad de Moreno, de Moreno, el Comité Central, el Comité Central, el Comité Central, el Comité Central y el 12 de la Guardia, la Logística, el Servicio de la Reunión. En esa reunión, Domingo Mena, el secretario de Organización del Partido, había convencionado un informe, porque me llamó ahí en una parte de la reunión, me pidió unos datos de la Regional Sur, de Buenos Aires, le di los datos, me dijo dos cosas. Una, les voy a contar porque me llena de orgullo, pero era reposar a la Regional Sur, o sea, le dije al suelo, la plática de la plata, me dice, la Regional Sur es la que tiene más inserción en el movimiento obrejo. Entonces yo ya, aquí le empecé a llamar la 6.7, la verdad, porque cuando la 6.7, todos los corones, ya se sabe a qué me estaba refiriendo. La de 6.7, la de la 7.7, una de las manos. Y el otro redijo, Domingo Mena, dice, este es el organigrama más completo que hemos hecho, somos 6.000. Un rato después, cae el ejército, la policía, le rodean la casa, y bueno, hubo un combate, nos retiramos, tuvimos 3 compañeras y compañeros muertos en el combate, los 3 y 4, los otros 7 y 8 fueron asesinados después, pero por eso logramos retirar. Años después, años después, bueno, la gente que se dedica a esto, consiguió el informe de Mena. Acá tenemos los números del informe de Mena, el informe más completo que ha hecho, que ha venido el partido hasta ese momento y que ha. En ese momento, el 24, el 29 de marzo, militante del partido, militante, entregado de cuerpo y alma a la revolución, no había nada más importante que la revolución, 1654. Militante de las humanidades, sin contarlos que estaban en el partido, 750. Combatientes de la edad que no era militante, porque todos los militantes de la edad, todos los militantes del partido, eran un comandante. Combatientes de la edad que no era militante, 350. Todo esto, ¿cuánto suma? A más. 623 presos, 248 muertos, 109 desaparecidos, todavía en ese momento había más muertos que desaparecidos, y 2.200 simpatizantes y colaboradores. Es decir que el ERE tenía gente dispuesta al combate en todo momento, no que combatieran durante todo el tiempo, sino que estuvieran dispuestos a combatir en cualquier momento, pero no es lo mismo. Uno está en propaganda, en frente de masa, en abril, etc., pero sí que convoca la dirección del partido, porque el ERE está dispuesto a combatir. Éramos 1.754 en libertad, de los cuales 800 eran militantes combatientes de tiempo completo. ¿Se entiende la diferencia entre militante que era convocado y militante que era convocado? En bajas, cuantas bajas, teníamos con otros presos 980, es decir que teníamos el 23% de bajas, que es un número muy alto, pero incluso un poco menos, porque acá, yo no he contado los 2.200 simpatizantes y colaboradores organizados, porque parte de los muertos, presos y desaparecidos, eran colaboradores. O sea que 20%, un número muy grande de compañeros muertos, desaparecidos y presos, pero lejos estaba de haber sido anulada la organización. Y el ERE siempre fue la organización más golpeada, porque en el rol combativo del enemigo, del ejército argentino, la Fuerza Armada Argentina, esto lo sabíamos, por informe de inteligencia, lo que fue escuchado en los 80 por televisión, coroneles del ejército, por televisión decirlo, y el que terminó rubricando esta información fue en la entrevista con los reatos, y se lo hizo en el reato, y dice, no, y los monstrueros, porque no se podía hablar, eran unos de los interés, eran irrecuperables, había que matarlos, a todos, y eso hicieron, eso hicieron, porque hemos contado con el nombre y apellido Foto de detención, de salvación del muerte, 2.400 compañeros y compañeros, un compañero está por publicar el libro, es decir, que no son números a la sala, son los números provenientes, no puedo decir que es el partido que se está, pero son los departitos y hacemos este trabajo, y son los informes del mundo. Y Monti decía que la organización que primero siempre fue golpeada fue el presidente de la EF, porque no había detenido principal. Ah, y esto me faltó decir, en esa información, y sabíamos nosotros, que le hicieron los coronarios por televisión, el ejército, el ejército argentino, 70% de la fuerza armada contra el EF, y las comisiones internacionales. La Marina, y ahí que nuestros compañeros fueron a parar a Campo de Mago, en otro lugar del país, porque acá en la zona tenemos que Campo de Mago. La Marina, 20% de la fuerza armada contra montoneros, y van a parar a la EF. Por eso, a uno, desde que vuelve un poco el estómago, a uno que se tiene que caer a la boca porque queda en mi barrigo, cuando dicen la EF, el símbolo del oro. Fijamos, y la Espolis de Familia, y Córdoba. Bueno, bien, no, aquí entra como para entrar en calor. Y después, para que entiendan algunas cosas, tienen idea de cómo está organizado el ejército. El ejército tiene pequeñas unidades, las cuadras, que son 10, y yo, redondeo, no se damos, más próximo, ¿no? una escuadra de 10, tres cuadras, un pelotón, tres pelotones, una compañía, tres compañías, un batallón, o, en el ejército argentino en aquel momento, había una organización más grande que el batallón, que venía del ejército cruciano, que era el movimiento, que tenía, bueno, aparte de, tenía cuatro compañías, grupo servicio, era un poco más grande, tenía 700, 800, 900, 600, el regimiento. Acá hicieron las pequeñas unidades, después había unidades, algunas que le llamaban guardición, una guardición era un regimiento más un grupo de artillería o de caballería, y estaban las brigadas, dos o tres regimientos y dos batallones, una brigada, y cuatro brigadas, un cuerpo de ejército, hasta ahí, más o menos, para que él tenga un ideal, lo que se hace, un solero. Eder tomó o intentó tomar o combatió en ocho cuarteles enemigos del tamaño del batallón, del regimiento, de la coalición y de la brigada. Repito, del batallón, del regimiento, de la coalición y de la brigada. Le puedo dar, acá están anotados los ocho. El triunfo más grande de las armas de Ler fue el 13 de abril de 1975, cuando nuestra unidad combate de San Lorenzo de San Lorenzo, por el que de 1812 o 13 de San Martín, porque era de ahí, tomó por asalto el batallón de arsenales 121, ubicado en Fraud Luis Beltrán al norte de Rosario, con una compañía de Ler, una compañía de Ler, cien combatientes de Ler, al mando de Capitán Juan y Cielo de Desma, tomamos la guarnición, ah, no, sí, es una guarnición pero tomamos un cuartel, me estoy mezclando con la guarnición de azul, la guarnición de azul que era un grupo, un regimiento de un grupo de tanques, esa en parte, porque la tomamos pero no pudimos llevar las armas, pero bueno, cayó el jefe de eso, el jefe de eso, esa guarnición de azul, cien combatientes de Ler contra una guarnición, en parte, Peperón, se puso el traje del pendiente de Pineras, se sacó, empezó a despojar, estaba salando, y ahora vuelvo sobre Peperón, y el mayor triunfo el 13 de abril del 75 contra el hay la guarnición de azul, de San Lorenzo, pero solamente tomamos el batallón de arsenal de 120, el batallón de arsenal, tiene una compañía contra un batallón, es decir, hay después el noveno, que no es un cuartel, tomamos, intentamos tomar las tres repeticiones fundamentales de la policía de Córdoba, departamento central de policía, la guarnición de infantería y la de información, el comando de la violencia, todo lo más importante, bueno, ahí no se tomó, pero hubo combate, por lo menos, en paz, para que ustedes tengan un poco la dimensión que adquirió la lucha armada, sobre todo por el par de Ede, porque estamos en confianza acá, y después si alguno no quiere meter una cilla, no importa, pero yo lo voy a decir porque estoy convencido que es verdad, porque parecería, parecería, por la prensa y todo esto y nada, que Montenegro era todo, y el Ede era hecho que era así, no, Montenegro tomó un regreso, un, uno, nosotros, nueve, esa era la proporción militar que había entre Ede y Montenegro, nueve a uno, pero además, como nosotros teníamos la concepción de la guerra de todo el pueblo, hacíamos pequeñas acciones, chiquita, donde se había un policía, el reparto de leche, el reparto de juguete, colgar una bandera, ¿por qué? Para acercar la guerra al pueblo que el combatiente de revolucionarios podía ser cualquiera, no se necesitaba gran preparación para ser combatiente, entonces, el 40% de todas las acciones que hicieron en la repita desde el primer día, el perro de la bandera, el 30% de la guerra por una bandera tomaban la comisaría, tomaban la comisaría, tomaban la localidad, enteras acciones, un montón. Pero, ustedes pensarán que el PRT era un partido militarista, cosa que está muy lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque el PRT era un partido marcial de la niña, constituyente, y tenía la construcción de la niña del partido. Así que los que han leído alguna vez lo de ustedes, dicen, bueno, no me detengo a indicar que es un partido militarista. Entonces, tenía una niña política, carácter de la revolución antiimperialista y socialista, el imperialismo, la democracia, la democracia y la democracia. Obviamente, se hacen unificar muchas de las vidas insurrecionales, religiones, etc. Si ustedes leen el cuarto congreso del PRT, en el año 68, van a encontrar un documento de altísimo nivel político. De altísimo nivel político, no superado todavía por ningún documento que hable de la lucha armada revolucionaria en la Argentina, o de la lucha revolucionaria. Y es cinco capítulos. Es una polémica contra toda la izquierda que no reposita, que lo grabamos con nosotros, fundamentalmente contra el prosquismo morenista. Y, cuando digo que derrotamos teóricamente ese libro, es una derrota en toda la línea del morenismo y del coquismo. Y, después, cuando esta línea ya venía desde el año 65, en el partido del año 65, es exitoso el PRT en la construcción del partido de las fábricas. Otra cosa. En la línea nuestra construcción de la casa obrera, pero fundamentalmente en las grandes fábricas de la industria moderna. Si ustedes agarran las fábricas metalmecánicas, metalúrgicas de corto, presencia del PRT, las automotrices de todo el país, de todo el país, la siderúrgica, sonrisa, dálmina de siderica, que teníamos todo el cuerpo delgado, todo el PRT desaparecido, casi todos los compañeros. Bueno, yo trabajaba en propulsora, ya también desde China, mayoría del cuerpo delgado, de la condición externa, rigoló 3.000 obreros del libro. Cuando, antes de seguir avanzando y volver sobre el movimiento obrero, tenemos que decir que cuando surge la guerrilla con gran fuerza, y hacemos acciones militares por todos lados, pero también íbamos penetrando en el lado. ¿Por qué hacíamos tantas acciones? Una para demostrar que el guerrilla estaba ahí, estaba ahí. Pero el guerrilla peronista era monista. Sacaban la bandera peronista y ya tenían ganado el corazón de la masa, o una parte. Nosotros nos tuvimos que ganar el corazón de la masa a pulso, a combate y al trabajo político. Y con un sistema de propaganda que muchas organizaciones legales nunca llegaron a tener. ¿Por qué? Nosotros teníamos dos mega imprentas subterráneas, diez metros a la tierra, diez metros a la tierra. Se recuperó uno en Córdoba, al otro en San Andrés. Diez metros de largo, una bomba de largo, cinco metros, con las máquinas cabrentas, con las máquinas de expresión más moderna. De ahí se imprimían. Diez mil periódicos incompatientes, un tabloide de veinte páginas. Tabloide, porque era un catalítico. Semanal, blanco y negro. 15 mil estrellas ropa periódicos de leer tamaño más chico. A colores. Porque como era, yo lo diferenciaba. A ver bien en esta propaganda de agitación. Contigo hacía propaganda, el ejército hacía más, estaba más en el terreno de la agitación. Porque en los dos hacía dos cosas, pero así. Millón, por ejemplo, la red. Ah, Perón. Viene Perón, el gran acuerdo nacional. Bueno, ahí los distintos partidos de izquierda se fueron posicionados. Todos les daba el curso cuando se tenían que enfrentar a Perón. Este, combatientes sacan la tapa, el abrazo, Perón la anuncia. Trucaron una foto así. Hubo piloto. Hubo gente que no lo quiso repartir. Le cortó la tapa al periódico. Pero bueno. Pero la línea era esa. Y Santucho, desde el primer día, dijo. Este, Perón, no comprendido un tiempo por sus hermanos de clase, está dispuesto a hacer los mayores sacrificios para defender a su clase la burguesía. Es Perón, es el jefe de la contrarrevolución. ¿Por qué? Porque se repartieron los militares y nos vamos a los corteles y los dejamos a Perón y al peronismo para que derrote al movimiento revolucionario. ¿Pero qué pasó? Faris Montanero se plegaba al gobierno. Nosotros elegimos ninguna tregua al ejército perusano, ninguna tregua a la empresa imperialista. Y repartimos dos millones de volantes. Dos millones de volantes. Repartimos dos millones de volantes, eh. Y bueno. Bien, y más de regular, nosotros repartimos. El volante más masivo de la historia argentina. El 20, eso fue abril, primero día de mayo del 73. El 25 de mayo, sube Cámpora, la fiesta popular, que no vino Perón, porque no vino Perón, no, como dice el amigo, el primer libro que se escribió desde aquella época, está bueno el libro, pero hasta ese día después, dice Perón no vino el 25 de mayo para no robarle el protagonismo al tío de la juventud. Un candor y que un novio, una novio de 15 años puede tener ante semejante hecho. Perón no vino el 25 de mayo, porque el 25 de mayo, y esto lo digo luego, porque no está en el documento del partido, el 25 de mayo del 73 todavía se inscribió en el alto revolucionario de Córdoba. Perón no podía venir nunca a bendecir el 25 de mayo, el Chile, el Cuba, el pueblo de Saluda. Estaba Dorote Cos, presidente de Cuba, y estaba Salvador Allende, presidente de Chile, y el pueblo le trataba eso. Perón no podía venir a bendecir la gran movilización de masa liderada por la línea del PP, liderada por la línea del PP, más de voto. No digo que era la mayoría de la gran movilización, pero la línea que se pusieron fue en la puerta del penal, fue en nuestra línea, y los presos políticos, todos los presos políticos salieron en esa misma noche de voto y de todo el bache. ¿Por qué pasaban estas cosas? ¿Por qué van a pasar las que voy a descontar algo? Porque el partido que tenía una correcta caracterización del carácter de la revolución en la Argentina y la dinámica de clase de la revolución en la Argentina del PP, la alianza obrero-popular contra la burguesía y el imperialismo. Pero no así en los capítulos, ¿no? Momentos en que la lucha anti-presidenta se ponía más álgida, momentos en que la lucha, digamos, más clasista se ponía mejor. Ya que estamos hablando de que dije la palabra clasista, nosotros, dentro del movimiento guerrero, impulsamos una línea clasista, pero no, en la CISMO, en el trecho de los partidos transcritas. En la CISMO, en el PPT, estaba muy emparentado y de hecho manchado junto con la Lutín Toxto de Córdoba. Y acá, ya que hay compañeros del Partido Comunista, hemos hablado del tema. En el PPT, diciendo, hay que contar con los compañeros del Partido Comunista, muy importante, hay que contar con los compañeros del Partido Comunista, muy importante. Ahí, triple alianza, con Toxto y con Lutín. Bueno, entonces, para volver a lo que estaba diciendo, yo me sentí una cosita, pero ahora se me fue a la cabeza. Papel de Perón ya lo hablamos, ninguna tregua. en el enfrentamiento esto de, como decía no innovar vinieron las elecciones bueno, la legalidad Perón es el líder tiene la legalidad de la burla y San Lucho Leal de Boronio eso lo tiene escrito creo que está en el documento de 73 ahí justamente no, no lo dice así, yo no se lo digo y lo oye vos tenés, vos sos Perón vos tenés la legalidad de los 100 millones de votos pero nosotros tenemos la legalidad de la lucha revolucionaria que derrotó a la dictadura de Andanía, Lanús y eso era así, había dos legitimidades la legitimidad revolucionaria y la legitimidad burguesa electoral y nosotros no somos antielectoralistas como ayer que por eso y en ese enfrentamiento hasta ver vos rápido me lo ven, me lo ven, me lo ven de COVID hace dos años me decía estar exagerando era un poco más interdita que creo que en ese enfrentamiento Santucho le ganó Perón Santucho derrotó a Perón la política de Santucho la política de Perón ¿por qué? porque en ese periodo ahí hay un excelente trabajo que hace Inés Aguirre con Avena entre otras cosas tiene una estadística que cuando yo la leí miraba mi cara ahí en mi casa que dice ese libro que es el soldado estadístico hace un estudio comparado entre las acciones vitales y las puertas desde 25 de mayo de 73 hasta el fin de corriente van subiendo juntas 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 así la dividida en sus peligros cuando llega julio del 75 por lo del gaso las movilizaciones como dos huelgas generales hacen un pico así y las acciones de pusiera bajan cuando pasa el pico de julio y ahí cae el gobierno penalista cae López Rega cae todo el ambiente derecha cae baja la huelga y suben las acciones militares pero y otra y del miedo otra cosa escrita como un callo en el cerebro de todos los investigadores ahí tienen que investigar mejor pero no de ustedes porque yo lo sabía el nivel de la actividad militar y de las acciones huelgísticas de nuevo se emparejan pero en un nivel superior al que hubo antes del pico acá quizá en un caso puede ser podemos explicar pero siempre en un nivel superior antes del pico de 75 dos cosas dos cosas la lucha armada revolucionaria y la lucha politística de masa se acompañó se acompañó fue creciendo en forma acompasada en julio un pico dos huelgas generales en las cuales dos huelgas generales digamos que la columna norte del gran monosalio que ha realizado por la fort benítez y que hagan miembro del grupo político del PRT la veo de el trago que decíamos del compañero de la fort que sacó la fort en la calle en la columna norte la columna oeste emite el tomasino obrero metalúrgico de Martina Más que era el segundo principal dirigente del oeste ambos de Perté en la sur de Gran Buenos Aires el principal dirigente era Luis Angelini de la fábrica Rigoló 3.000 obreros todo el resto de la fábrica tiraba alrededor de Rigoló y en la plata venís en el senado nosotros con profusora nos tocó jugar ese papel adelante y acá el 30 de junio en la puerta de la CGT de Azopardo nosotros dirigimos un discurso que quedó registrado en los diarios de la época es decir que no sólo que tomamos 8 cuarteles más 1 sino que las grandes movilizaciones de junio y julio de 75 quedó demostrado el profundo trabajo en el movimiento obrero que veníamos organizando desde hacía muchos años pero que había dado su fruto y por qué había dado su fruto no sé si lo dije si no lo repito porque la que responde esto de la guerra hubo guerra o no hubo guerra la burguesía la burguesía le declaró dos veces la guerra al pueblo a la clase general del pueblo en 1955 con el golpe que traperó pasa la resistencia y en 1966 y en 1966 cuando voltean a Italia ¿qué pasa? ¿ahí? ¿ahí? uno le dice ¿cómo andamos aquí? ya me fui muy largo ahí se produce uno ha leído la revolución lusa la china la vietnamita la revolución barrio pero yo estoy de física en la revolución entonces cuando nos pusimos a hacer la guerra de Che Guevara la revolución mexicana me cambió la cabeza me cambió la cabeza y yo entendí yo me representaba mucho mejor a Pancho Villacaballo que no era fascista que tenía en la tribuna de Petrogrado que si yo no sé si yo no sé no ¿sabes? ¿qué es tu de quién es? de Jean Rie del libro de Jean Rie del México insurgente que describe los personajes de la revolución mexicana bueno la rusa también entonces decíamos que la poesía que trajo dos veces la guerra al pueblo y a través de la revolución cubana porque la revolución cubana que responde a la declaración de guerra con el golpe de la pica de la 152 es la derrucha de Fidel el ejército rebelde en el 17 de julio en la Argentina la respuesta a las dos declaraciones de guerra refiero al pueblo argentino en Córdoba en Rosalto y en toda la cadena de poblada que se dieron en el 69 70 y 71 y la iglesia que vivía naciendo en el grupo revolucionario encontraron un espalderazo un pueblo que demandaba una respuesta del plano también militar no puede contar cómo surge la lucha armada en el terrestre porque acá hay un compañero que es humano pero no me deja mentir pero va a decir no está de acuerdo pero no importa le voy a decir lo mismo después lo vamos a convivir no mentirlo vieron que dice que el Che estaba desplegado ahí en Bolivia yo era un mirador de mapa en una red de Bolivia no me puse a estudiar mapa en Bolivia además tengo un libro ahí sobre el Che un plano y todo donde fue el Che está a 800 kilómetros de la frontera argentina pero la misma región geográfica la misma selva la misma yunda los mismos los mismos ríos todos igualos en el momento que estaba el Che en Tucumán la orilla de Tucumán está en la gran cuenca azucarera en el fin del 66 y 25 y 67 cierra 14 y el pueblo de la gracia del pueblo tucumano sale a pelear es una cruz tremenda no hubo burócratas traidores nada ahí estaba dirigida por toda gente que iba al frente pero fue derrotada a un mismo la vuelta a un gran montón como los dos entonces los ministros del partido le plantearon la decisión del perro de Canel y pasar la lucha armada enero del 67 ¿dónde estaba Che Guevara? a la vuelta de Quina entonces cuando dicen que Che Guevara estaba despegado no conocen ni el mapa ni la historia ni nada estaban peleando las clases del pueblo de Isabel que estaba peleando con el imperialismo y la policía igual que Che Guevara faltó nada más que las organizas políticas jugaran el papel que tenían que jugar y que no jugaran bueno volvemos para acá entonces en las movilizaciones de junio y julio del 75 esas grandes movilizaciones derrotamos al gobierno peronista el gobierno peronista cae renuncia a Rodriera ¿qué tal? renuncia al ministro de economía a Rodrigo renuncia y Isabelita quedó ahí dibujada y no la volcán porque los militares se van a preparar para dar el voto bien punto no hablo más de cuenta sí que venga mi fallecia porque todo esto lo dije para decir esto lo voy a decir ahora ¿cuál es el balance que hacemos nosotros desde la línea del peronista no desde las líneas que fueron derrotadas en el momento de autoproduccionamiento porque sí que pasa no no hice nada o hice viré empiaba por el arquito de la acertadura y después pasó ahí la tormenta salgo mirando la táctica del gang gran acuerdo relacional de Perón y la noche de la noche con Perón que le dio el papel a Perón para destruir el movimiento revolucionario no fue exitoso 100% al entrar al entrar el lugar que Perón derrotada el movimiento revolucionario el movimiento revolucionario votó a Perón como ya hemos dicho pero hubo un subproducto pensado o no pensado no lo sabemos es que si esa táctica del gran acuerdo nacional logró neutralizar los sectores de interés una cosita me voy a acordar en el documento se caracteriza situación pre-revolucionario y esto me interesa mucho decirlo porque tuvimos un debate con un compañero en el programa que tenemos nosotros y yo no dije nada pero medio me diría que voy a plantear ¿qué dice el cuarto condición? condición para que haya una situación pre-revolucionaria tiene condiciones objetivas crisis económica yo estuve pensando un poco un poco había asesorado con gracia yo más que crisis económica creo que sí es justo decir que el capitalismo argentino tenía un crecimiento cansino como dice Lucía Peña en su libro de historia de la primera página a la última Argentina es como esto todavía hoy o que no pasó un proceso de revolución industrial bueno ella es argentina ya conocemos y además desde el futuro de la internacional la onda larga de Leontier estaba en su rama descendente en ese periodo de los años 66 y 76 es decir que la situación económica no era floreciente era más valiente cuando lo contrario existía una clase revolucionaria objetivamente dice el cuarto comercio yo digo existía objetivamente la clase de la industria pero existía algo mucho más que eso existía subjetivamente una clase revolucionaria allá sobre abundancia de subjetividad revolucionaria en ese momento que a veces ocultaba a lo mejor hay una carencia de los componentes objetivos ya me he dicho mire cuente una anécdota cuente una anécdota Humberto Pedro II como mayor que era abrió la construcción de Tucumán se le encontró a partir del año 68 lo acompaña a Santucho en Tucumán porque Santucho trabajaba en Tucumán en Ingenio para trabajar ahí y Santucho baja toda la línea entonces está el cuarto congre y Santucho cuando termina Santucho no se rina porque la conclusión es la contraria de la que van a sacar ustedes cuando termina Santucho el jefe obrero tucumano azotareo dice no hay problema acá son dos peronistas es Estado estamos de acuerdo estamos de acuerdo porque venían de todos esos años de resistencia y desarrolló su suciencia y como dice Luis Brunetto de allá de porque lo hicieron tanto como lo conocéis a lo que me dio a lo que me dio dice la experiencia clasista de la clase obrera fue llevada a su máximo extremo dentro del turismo fue llevada a su extremo en Tucumán y a vos o al revés el peronismo en Tucumán la clase obrera en Tucumán animó al clasismo más que ninguno otro lugar de todo el país pero de eso estoy hablando y la tercera condición que pone la situación sin salir a las clases de intermedio eso ha sido complicado pero yo estoy viendo que capaz que no pero saben que había desde el punto de vista económico objetivo saben que había también sobre abundancia subjetividad habían golpeado el turismo habían golpeado el radicalismo obviamente que la izquierda siempre estaba molida por todos lados el 90% del pueblo argentino estaba en contra de la dictadura ¿cómo no iba a haber una situación pre-revolucionaria? bueno el gran acuerdo nacional vino a meter una cuña vino a derrotar el movimiento revolucionario no lo logró pero sí lo logró meter una cuña entre los obreros industriales de la clase fábrica dirigidos por los movimientos revolucionarios y los sectores intermedios eso yo tengo la foto no lo racionalicé de ese gobierno pero tengo la imagen de estar al frente de las movilizaciones de las personas eran un gobierno solo no había sectores intermedios miles y miles y miles de obreros pero no estaban los estudiantes no estaban en los barrios tampoco antes no estaban esto no está advierte esto no sé si con esta claridad pero se empezó a dar política o se venía dando política por los sectores intermedios nosotros tenemos el FAF frente antiperiodista por el socialismo que se formó en un momento de agro populista y nucleó a los sectores más radicalizados hoy los indianistas de distinto pedaje reivindican el FAF se estuvo mal el FAF yo militaba ahí así que no voy a hablar mal trabajó el FAF fue expresión en un momento político una alianza estrecha porque Perón se había quedado con todo y en el FAF juntamos los con ellos de la disputa pero después sube Perón al gobierno y empieza a hacer su política bien de derecha se empieza a desgranar sectores políticos en este momento hay condiciones de organizar un frente mucho más amplio que el FAF mucho más amplio que el FAF debemos ya construir un frente democrático y patriótico en el marco de la línea del Frente de la Administración Nacional en octubre del 74 hacemos el primer planteo del 3-4 militar tres puntos libertad de la presión político congelamiento de precios y de otros bancos no me acuerdo y con eso dejamos de actuar militar tres veces hemos planteado el 3-4 viene la jornada del Rodrigo y ya el mucho plantea la burguesía está ya presentamos el gobierno los otros no están preparados hay que buscar una la administración y plantear por un lado la unidad de los revolucionarios y por otro lado el refrente y combinar la lucha democrática con la lucha reivindicativa para marxificar el movimiento hay una cosa que está con los compañeros del Partido Comunista cuando se produce esta situación en julio el Partido Comunista planteó una consigna para mí mala pero esperes que termine no me entiendo nada que era la renuncia de Isabel Martínez Perón y la formación de un gobierno de amplia coalición democrática 5 mil montonero se reduce a Isabel dirección en 60 y Santuño que estaba en el mundo de Tucumán no baja cambia la línea nosotros habíamos probado otra cosa entran nosotros habíamos probado una línea que decía entran todos en el juego democrático y con los públicos nos mantenemos la línea revolucionaria sobre nosotros y anoten lo que estoy diciendo Santuño le dice un desastre eso la puerta a la democratización está abierta a 5 centímetros hay que patearla con toda y abrir la democratización de par en par y cuando se refiere a la ya sabía constituyente libre y soberano cuando se refiere a las tres consignas de las tres principales organizaciones ¿sabes lo que dijo Santuño? no dijo que le invitaba a él esta que fuera a vos las tres están en el plano de la lucha democrática muchos estaban convirtiendo en un exigente político de vergadura no entró en los detalles no entró en los problemas de fondo que era la pelea contra el fascismo y la vida bueno eso no se logró nosotros no logramos amostrar los sectores intermedios la clase obrera industrial no logró arrastrar los sectores intermedios y esa fue la de bueno de fuego monte chingoro pasado otra cosa es importante no quiero decir pasado cosa importante pero no nada porque no tengo tiempo pero lo fundamental fue el derecho político de que se produce el golpe y nosotros votamos una línea que decía analizaba bien es un golpe contra el subjente vino para quedarse se detenido que vamos a tener que enfrentar hasta el final no lo quedaba como decía mucho partido nadie se va no me acuerdo pero la consigna fue muy argentino al azar es decir se cae el oro de la perrista cae el dedo sobre esos sectores que estaban organizados por el perrismo y van a redoblar la motriz cosa que no ocurrió yo fui a la casa de un compañero de la pauta 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 gambeteando le digo gambeteando así llegaba a la casa de un compañero que veían los controles 27 no quiero decir 29 pero el 27 de marzo por ahí se veía la cola de camiones de la pauta de Francia de un perilloso le tocó el libre de compañero no el mucho de todo el pálido torre no era militante era un antiguo de fábrica un mayor antiguo de fábrica le tocó el libre me atiende abre la puerta me hace pasar imagina la situación me invita a tomar mate me acepta la conversación política le digo a quien no las arma ya me viste bueno no ahora hay que agachar la cabeza y dejar que pase el guadagnallo esa fue la actitud de la clase obrera industrial digo porque como un ejemplo uno puede demostrar cualquier cosa pero como uno vio mucha gente que de distinta manera decía esto y Santucho lo escribió está escrito eso en una y de la clase obrera esa era la actitud de la clase obrera agachar la cabeza para que pase el guadagnallo nosotros no agachamos la cabeza quedamos el guadagnallo nos llevó la cabeza de la dirección porque el 9 de junio del 76 la dirección y Santucho perciben el error como lo calificó Santucho del error de apreciación un táctico que nos debilitó en lo ideológico y lo político se corrige se pone la consignada con fuerza hacia las masas simplificar el aparato que necesitamos del partido mandar a todos los compañeros es un aparato necesario porque no hay costa de auto porque necesitamos un partido mucho más dinámico bueno todo eso que se hace en su péndulo mandar eso por parte de esta base fortalece el trabajo de base pero que pasa 40 días después eso fue el 19 de julio el 19 de julio fue Santucho Bustiaga Jimena Camilla Martelli y se hizo una nueva dirección y una parte de la nueva dirección no acepta que nos habían derrotado no acepta el refugio de Malla y sigue como estábamos antes bueno ¿qué manera para contar? un poquito pero entonces para concluir bueno después de ahí nos siguieron dando dando hasta que la estructura militar del PRT-ER cae en mayo junio del 77 cae un no sé quién ahora ya no me acuerdo hace muchos años asumiendose el Ibaracho dice Ibaracho así no sé el Ibaracho dice Monte Chingolo venimos siete compañeros compañeras fue el Waterloo de esa ya hemos dado los números dice y lo que demuestra la superficialidad de esa construcción es que fue derrotado rápidamente sí, sí Montechicolo fue un golpe fue muy pero respondiéndole a esto que dice que nosotros fuimos derrotados rápidamente porque uno es medio curioso y busca entre la retirada de la tropa de Napoleón de Moscú octubre de 1812 y la entrada de la tropa de la Santa Alianza en Francia en París julio de 1814 pasaron un año cuatro meses cuatro siglos entre Montechicolo y la caída de la estructura nacional de la Tierra que pasó el mismo tiempo entonces el régimen de la historia por llegar en Paraná solamente para adornar tesis que no tienen contenido que no han estudiado la profundidad en el Congreso de los 7 y el Congreso de los 7 y el Congreso de gran bueno como eso la derrota de la revolución en la Argentina como entonces la habla un concepto porque el estadio político militar de la guerra civil en la Argentina estaba digamos en un estadio un poco más político que militar que tenía su componente político y su componente militar siempre estaban presentes los doy de la libertad si siempre el decisivo es el político acá la decisión la definición de la lucha de la revolución en Argentina por allá que le digan el peronelete se definió en el terreno de la política y no en el terreno militar vuelvo a decir que no haya habido problemas militar hubo y en muchas otras cosas pero yo quiero poner las por qué me interesa tanto eso por qué me interesa tanto porque la enfermedad más grande que tiene la izquierda argentina es el izquierdismo sufrido de izquierdismo galopante en el año 71 cuando la luz se llama el gran acuerdo racional ¿sabes el que nos dijo? nosotros nos dijo el izquierdismo del enemigo y nos fuimos a vacunar en el año 71 con el izquierdismo del enemigo y algo aprendimos después de leer malpelao que algo santa entonces ese izquierdismo que hoy quiere nunca hoy crisis económica bueno siempre acá en el centro de situaciones sin salir de la clase intermedia más trabajo que nunca la ocupación bajo el 6% trabajo precario por todos lados pero no es que la gente se cae del mar y sujeto revolucionario yo no sé donde alguno ve el sujeto revolucionario yo no lo veo por ningún lado entonces lo que hay ya hay me faltó decir la importancia de que la tarea fundamental de los revolucionarios es recuperar el socialismo en el ideal del futuro porque las masas no van a morir por algo que no conocen y menos que quieren aman y necesitan tenemos que recuperar el socialismo en el ideal del futuro lo cual no quiere decir que estar en la biblioteca se está o está luchando no, no, no hay que estar en la primera fila de combates como está la crisis obrera porque está el pueblo siempre pero tener una línea saber qué es lo que tenemos que ir al pueblo por la organización conciencia y lucha ¿para qué? para el socialismo ¿y qué es el socialismo hoy? por ejemplo sin término el socialismo hoy porque lo que tenemos que recuperar la conciencia de la masa lo tenemos que explicar de una forma distinta que cuando ya estaba instalado entonces el socialismo hoy es la revolución industrial que nos hizo en los países del tercer mundo y el poder popular eso es el socialismo y si alguno me dice bueno váyanme a mí Lenin y el socialismo dice que el socialismo es el poder soviético y la electrificación del país en la Argentina de hoy el socialismo es la revolución industrial y el poder popular bueno muchas gracias a los dos por sus intervenciones ya para concluir abrimos una breve ronda de preguntas si en realidad no lo quería solicitar pero estuvo tan completo que bueno hay algunas de las preguntas primero la primera pregunta por ahí las estamos todas juntas y más rápido y todas hay una que larga la respondí a los compañeros del comité central del PC en el principio del momento espectacular y armar que hacemos también que se haya un espacio como hoy a lo mejor la decisión que hay que tengamos la posibilidad de estar discutiendo esto esperemos que en unos meses lo podamos seguir haciendo plantearon una cuestión electoral o sea elecciones yo sigo elecciones no a mí me es un interrón porque hasta donde se va a entendido están apoyando al gobierno no está no 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 entonces estoy hablando de la primera a la secrosismo ¿no? ¿no? perfecto ah bueno hay una separación hay dos dentro de eso claro yo tengo compañeros del PC en la zona de baile en la pala en la planta que están dentro de la planta respetable pero bueno quería sacarme esa duda bueno también es importante por ahí ahora alguien puede aprovechar para hablar sobre el proceso de agricultura sí bueno básicamente nosotros empezamos un proceso de reconstrucción del partido similar a lo que después pasó está pasando por ejemplo en Brasil nosotros nos constituimos como partido a nivel nacional a principios de este año pero iniciamos este proceso ya en 2021 con la convicción de poner al partido comunista en el lugar que el partido comunista tiene que tener en Argentina como institución histórica que es a partir de un profundo confiornamiento de la línea reformista de la línea oportunista el seguismo al peronismo que lamentablemente es lo que viene marcando los últimos años las últimas décadas del PCDA del partido comunista de Argentina en sí este proceso inicia con la expulsión de camaradas allá por esa fecha por ese año y se fue replicando con el apoyo de camaradas de otros regionales y fuimos sumando camaradas y regionales de otras partes del país para entender ese proceso de reconstrucción con ese objetivo nosotros planteamos una reivindicación una continuidad de los más de 100 años de historia del partido reivindicamos la historia del partido con sus errores con sus aciertos porque creemos que es una historia de heroísmo creemos que es una historia que se ha olvidado o se ha perdido en gran parte y que a nosotros como comunistas nos corresponde mantenerla perpetuarla y contarla no solo del partido sino del movimiento obrero y las organizaciones revolucionarias en general por eso estamos acá también hoy y que es algo que lamentablemente también se perdió es la mística del saber y la convicción del lugar que ocupar el partido y la constitución histórica y bueno básicamente eso es la diferencia y el proceso de la cultura buenísimo en el formación de la ley les ayudo es una práctica que usa el peronismo para desarticular y desactivar las agrupaciones sociales es el mismo yo venía la agrupación agrupación social muy vigiada y el peronismo te convoca te llama te promete durante cuatro años estamos tratando de llenar los formularios para ocupar cooperativas las cooperativas son dadas a los eleganes de ellos por ejemplo al ex marido de Mayra de los 10 cooperativas y funcionales y económicamente las apoyaban y la alemana nos inundamos con los papeles y nunca llevábamos a la propuesta final o a recibir a una máquina o a un dinero pero mis papeles no se trabajan prácticamente para eso porque tiene que decir bueno tiene que venir a la masa tiene que bajar esa batería y ahora vamos a mojar aquí la masa y nosotros ahora llegamos a un punto que nosotros no queremos dar nada obviamente con milenio pero como se sacó y la propuesta que tienen de la democracia son los tipos de derechas que están puestos por la patada de Estados Unidos y ellos dicen bueno porque el hija me interesa a dos a dos malos mientras lo llamo si en realidad nosotros la síntesis de las organizaciones sociales a la que yo con el Expo y compañero también es que subblocratizar los sindicatos de la UNED si no fue antes ya hasta afuera responden y sus daigas tienen bien como empresarios pero bueno no el asunto para mí lo que está en un sobre el compañero su nombre el compañero Pablo muy interesante que tú y yo también más o menos voy a preguntar si me la noten bien es la resistencia que está en ustedes la verdad que yo me llevo bien con lo que más o menos que no está yo creo en una izquierda peronista uno dice el peronismo de la izquierda es peronista como el helado calismo yo no porque hay compañeros que dieron la vida y que lo amamos y nuestra violencia tendría pero en el caso de ustedes de la izquierda o sea respecto a declaraciones como que usted en ese momento como volvía a Perú no respetaba la violencia y tenían desviaciones y esto es literal en alguna persona en la izquierda tenían desviaciones militaristas de pequeños y eso sabe que el hijo después fue embajado por la triplera justamente por decir que usted no respetaba la democracia que hay lado la triplera aproveche y escuchar a la corrupción que va a mostrar enero y después en ese caso padre no en ese caso perdóname ahí hay una una cuestión que es un debate muy importante ante la combatitoria de la democracia que tiene que ver con el carácter contrainsurgente que tiene la democracia la democracia por supuesto en parte es una reivindicación si uno sabe que sean sus orígenes en el capitalismo la ampliación de derechos ciudadanos la participación política pero lo que es reclamo de un lado por el otro lado funciona sobre eso junto a la represión un proceso de cooptación que es justamente el Estado estatalizando la protesta la demanda y nos está trayendo por la experiencia de los movimientos sociales ese proceso digamos bueno si no se va cuando Ambar Sienes eran joven pensá que los sindicatos iban a tener amparo estatal y era más difícil hoy día no sabré de qué lado estaba el sindicato ¿síntes? entonces es un debate muy fuerte porque yo cuando decía que uno de las grandes problemas de hoy es una debilidad biológica de la Bancuaria también tiene que ver con eso porque fíjate una cosa si uno hoy se empezaba con un compañero bajo la lluvia que le decía me voy a una reunión a hablar sobre la lucha armada y vos no le había aclarado nada pensaba que venías a hablar sobre el montonero y el palete no sobre el gobierno de Alfonso porque el gobierno de Alfonso no desarrolla la lucha armada ¿se entiende lo que digo? el estado desarrolla siempre la lucha armada pero uno está la violencia estatal esa organización como aparato militar los mecanismos de control disciplinamiento constación y todo uno lo naturaliza entonces una granitud de aquel momento histórico por ejemplo en el 60 y el 60 un año clave no solamente acá sino mundial es que la vanguardia no tenía la misma relación que tiene hoy con la democracia que hace que quizá como un valor del siglo sino que veía también el uso instrumental por eso el debate es tan importante en el 71 frente a la acuerdo nacional que hace un tramo un tramo nosotros tenemos hoy acá una situación por supuesto opinamos por el diario del lunes pero escuchen bien hoy es lunes ¿se entiende? si uno mira para la historia y bueno lo tenemos parte media tenemos el problema para nosotros es mañana o esta noche ¿se entiende? o sea por eso es importante otro tema que es conquista en la vanguardia yo un poco simpatizo lo que veis ahí de Daniel ¿no? o sea de la derrota política etcétera porque en el campo revolucionario digo vamos a suponer así tirando un número en el campo contestatario resistente y la mitad como mínimo sabían que por ejemplo la violencia es un componente estratégico en el desarrollo de cualquier vía revolucionaria la que te guste la que guste ¿se entiende? y hoy día si nosotros ahora nos indignamos con algo y decidimos hacer tenemos que cuidar más de los compañeros propios del campo que de los otros ¿se entiende? y vos fíjate inclusive eso aparece en el documento parece mentira el fetichismo de un método no eso no son métodos son de la ya justamente y acá que se impopó la lectura de Ben y todo un texto precioso como ya la regalita un marxista donde no tenía ningún problema o sea sí tenía un problema no esencializar ningún método y justamente vos dijiste que volviste un poco a lo que yo había tenido en la conversación la gente te dice bueno está bien la resistencia violencia resistente durante la dictadura se justificaba en el 73 para adelante no pero digamos que tenía una buena la guerrilla no hacía terrorismo y yo ahí ¿saben qué les digo provocativamente? es bacana porque porque es mano santa entienden ya el terrorismo y ahí queremos un ambiente lo mejor que tiene todos que yo no lo sé que se le da el terrorismo por ejemplo y hay que escuchar no hay que escuchar ningún método para esto que estoy diciendo no o sea hagamos el terrorismo y no se ¿se entiende? o sea hay que ver ¿qué es eso? ¿participamos de una elección? bueno no puede ser ¿se entiende? pero eso es en función de la estrategia y aprovechando las posibilidades de acumulación y hay una cosa que también quiero decir aunque un poco motivado o estimulado pero lo que decía fíjense ustedes sobre la de los partidos no los teóricas te decías por el documento del cuarto conmigo ah sí sí de más atrás ustedes fíjense que no o sea se ve una paradoca interesantísima por ahí organizaciones que se descalababan con las ordenadoras en su corazón pero son antivirigienistas y eso en esa parada tiene una cara de despectiva y así misma por la connotación que asumió y así en fin de ríderismo ahora vos fíjate que quien acumula porque todo ese movimiento es PRT OSPO JTP en fin y ahí está la cuestión esta también de que quien acumula en los momentos donde la lucha de clase se tensa se tiene sobre la vanguardia y bueno eso también hay que tematizarlo porque el que te dice no esos métodos de ahí de la clase brevea resulta que condujo o condució o era parte de la conducción del proceso también más ágil de la lucha de clases y un enfrentamiento mano a mano con la primera huelga nacional contra la un gobierno peronista ¿se entiende? que además lo desarmó el gobierno peronista Entonces, bueno, en fin, también es interesante ver, la cuestión teórica, la fundamentación, que está en juego que sobrevive, que no sobrevive, y lo que sobrevive es, por ejemplo, yo tuve, a mí me resultó interesante el libro de Gabriel Solán, que me cito, creo que monstruo, ¿por qué fracasó la democracia? Y yo tuve una presentación con él en la Universidad de La Plata, un montón de gente, un libro interesante, pero él hizo una formación, fracasó respecto a la salud, un mecanismo de gestión de la conflictividad social, hace 40 años, escúchame, está podrido, todo, pero, ¿se entiende?, procesa y estamos todos viendo que si gana, escúchame, masa, donde ves, miren, ¿se entiende?, entonces, me reconoce, es la primera crítica que recibo por izquierda libre, o sea, puede haber fracasado, no se come, no se educa, nada, pero como mecanismo, y esa idea no tiene que llevarla al desafío de los 70, no, frente a eso se mira como que, bueno, ojo por cuidar a la democracia que pasó con unos autoconvocados de trabajadores en viernes en una charla de La Plata, que uno le dice, yo estoy preocupado porque si gana mi ley se viene a la guerra civil, de mí me sentí todo así, pero sin pensarlo, porque todo el mundo se rió, le digo, mirá, ojalá, ¿qué es eso?, que se vea una guerra, o sea, cual sería, o sea, es un problema que tengo, mirá, que me manda para nosotros, seguramente, aunque lo esperamos preparar todo lo que quiera, pero, ¿se entiende?, bueno, aproveché un poco, un ratito, un segundito y ya terminó, y ya terminó, y ya, pues, a ver, es algo que yo nunca quería visitar, pero, mejor, pero, sin que vaya, no, ya, aguantá, 8 años, le baja el salario, la inflación, le va a meternos con tu poca, hasta dónde, ya, pero, bueno, no sabemos en qué condiciones estamos, y la última, la voy a dar para acá, para el camarada Daniel, y agradezco mucho, no, la parte del documento me interesó mucho porque se sabe muy poco del movimiento Tawara, y, y es algo muy extraño, porque no sé cuántico, como un tipo como yo, Bachchan, que reivindica Hitler, a Mussolini, y termina pelando para el disco, y vengo acá, armando el PRT, porque lo conoce a los compañeros Púa, y después lo echan por este disco. No, 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 bueno, bueno, eso es lo que yo pienso acá, lo he dado para acá. Pero ahora, lo echamos por el periodismo, ojalá. Bueno, otra cosa, pero no lo he dicho. No, no, con esto termino, no lo he dicho más. En el sentido, bueno, eh... Pero es muy sencillo, porque el compañero... Ay, bueno, no hacía la talía que tenía que hacer, vino precedido por los peles y los ornamentos barros, pero que no eran verdaderos, o eran esos, parajas. Y cuando llegó el momento, lo que no hizo nada. Luis Pujar lo tuvo que llevar a la... de los pelos, a la primera creación que se hizo acá en la regional de Buenos Aires, que fue la toma de la localidad de Coné. Yo vivo con él, hoy no hay nada, Coné hace 50 años, tenía dos tablas de la comisaría, sí. Que, ¿cómo se...? ¿Cómo decís? Baxter. Baxter, la tuvo de campana en la estación de Coné. Y después se fue del país a Chile, pues se le vuelve a la jornada y no quiso volver más. Y empezó a hablar desde la dirección que se escuchaba con las dos mujeres en el Leu. Y bueno, pero eso sería algo de... No quise mal decir eso. El tipo empezó hasta eliminar a la dirección del partido, y por eso se lo llamó, uno quiso venir y se lo impulsó. No, no, no. Pero no porque quien diga. No, 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 no. Un poco que yo... Lo que yo creo que es cualín y que me pensaba, y apoyando el documento de los compañeros del PC, es esto de que, de esta cual, para mí, mi interpretación, proviene lo que al inverte, proviene mucho de lo que es la derecha peronista después, y hasta algunos de la resistencia general. que es la derecha, que es la derecha. Pero... A Junillo, ustedes habrán más que yo, que yo lo que yo creo. No, pero diga... Lo que pasa es que ese tipo de trayectoria, el propio de Apro Cabo, que era una ocupación de la chica anti-senita, y después se termina dirigiendo descansado, yo no recuerdo. O sea, ese tipo de trayectoria, lo más común de mi ambiente que es aquí, es el movimiento que es al revés, no la gente va de izquierda a derecha. Pero bueno, el transforma también lo daño, ¿no? Claro. Y ahora voy a preguntar, me voy a molestarlo a más. Yo he escuchado en mis años, de los 20 para los 51, muchas veces el tema de esta plaza, una derrota militar, pero un poco de... ¿A dónde dice eso? Bueno, hay algunos compañeros, hoy en día, que siguen repitiendo, y se lo publican a Mario. Es un asunto, ¿no? ¿Eh? Es un asunto de... No, es de Montechicoros. ¿Quién es Montechicoros? No digo que no, no es tan muy difícil, porque el documento no está. Yo no lo encuentro. De todos modos, puede ser que se haya dicho, no digo que no, puede ser que se haya dicho. Bueno, de todos modos, teóricamente, digamos, hagámoslo de la presunción, eso puede ser tranquilamente factible. Que una derrota militar, no obstante, políticamente, y al revés también. En fin, digo, pero eso puede ser, empezaba. Mira para ese subjetivo, cuando los compañeros vienen de constante derrota, y lo tienen cuenta diciendo el mismo. Mira, tenemos 57 pesos, pero el último no fue. Ah, se nos vienen de 57 pesos, o sea, porque, o sea, que la presunción tampoco era, la presunción era una presunción realista. A mí, dicho así, en abstracto, puede ser, hay que verlas en su talla, porque, puede haber casos que sea así, de hecho, esa frase que yo leí de, de Hernán, el tipo le dice, nosotros siempre le ganamos, el otro le dice, ¡Filmá! Y no sería nadie que le ganó. ¿Quién ganó? Te contestó por ti, o... Y yo ya terminé. Escúchame. Fue una derrota política, una derrota fiscal, pero no fue una derrota estratégica. Eso es opción que sepa por nosotros. Yo creo que también que estaban equivocados por la defensa. ¿Eh? ¿No estaban equivocados en la dirección hacia arriba? No, porque además, no, se hicieron una consecuencia lógica de la vida entre ustedes. Vamos. Después se fue de justicia y recación, no, por otro lado de la inteligencia, pero la acción política se correspondía por la línea, por la situación de masa, por la situación política. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, muy precisa, que en nombre de la revista de Elis Marínez, donde se vea la redacción en el procedimiento de la política como este. ¿Cómo? En nombre de la revista que tú quitaste de Montoneros y la Lucho Padre, pero mismo, que se vieron ahí, que no se llama la revista. ¿Military Review? Ah, no, es inteligencia, pero vos lo podés buscar en la Military Review. Ah, ok. O sea, la revista militar norteamericana, donde aparecen muchos artículos revisando en el que lo podés encontrar por internet, el mejor artículo sobre los setenta, es de Los Marínez, una mujer que se llama Adelio Moyano, como el sindicalista, de acá. Y se llama, guerra civil sin patatas. ¿Cómo conceptualizan los Marínez en los setenta y la Argentina? ¿Por qué? Porque, en realidad, los setenta y la Argentina fue, eh, para varios ejércitos, presagió mucho de la lucha moderna y su perfil urbano. Un poco, digamos, diferente al guerrillero en el monte, en la selva, ¿no? El guerrillero más urbano de desafíos como se casa o, en fin, eh, algunas ciudades en Afganistán o en Irak, sí, claro. Entonces, por eso les interesa. Y, es interesante ver también cómo se valora y cómo especialistas militares valoran las experiencias. Digo, ¿para qué? Para completar un poco, para, bueno, mirá, también es tener el conocimiento que hay sobre eso, para juzgarlo. O sea, alguien dice, ¿vos qué le vas a hablar? Voy a escribir algo sobre asuntos militares. Bueno, ¿qué sabía de asuntos militares? Nada. Bueno, o sea, metelé, metelé, ahí son, por ahí las conclusiones, en fin, son distintas, no solo teóricas o historiográficamente, sino políticamente. ¿Verdad? 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 ¿ya nos vamos a nadie? ¿Qué tal? Gracias. ¡Aplausos! Gracias.